No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede, que me vaya Porque no puedes evitar Que yo la quiera El más la extraño No me preguntes ¿Qué cuándo comenzó este amor? Porque por Dios, por Dios Que no me acuerdo Más o menos de qué le encontré Y de ella me enamoré Y yo la quiero Es más, la amo No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya no te amo Porque después de la primera discusión Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede, que me vaya Porque no puedes evitar Que yo la quiera El más la extraño No me preguntes ¿Qué cuándo comenzó este amor? Porque por Dios, por Dios Que no me acuerdo Más o menos de qué le encontré Y de ella me enamoré Y yo la quiero Es más, la amo No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo